Detenciones en el centro Promediando la mañana de hoy miércoles, personal de la policía comunal Mercedes y de la policía local procedieron a la detención de dos sujetos y quienes están implicados en los últimos hechos de hurto e engaño que se provocaron contra jubilados de nuestra ciudad Los dos detenidos son oriundos de la localidad de Moreno Actividad italiana En la sede de la sociedad italiana Mercedes continúa la actividad con vistas a la atención a ciudadanos que llevan adelante diferentes tipos de trámites Hoy estuvieron presentes autoridades integrantes del patronato La función con ellos es la siguiente, que ahora ellos te lo pueden explicar bien pero en términos generales es brindarle a la colectividad asesoramiento de todo tipo porque no solamente de la adquisición de una ciudadanía o de la búsqueda de un acta en una comuna italiana sino también por ejemplo un rescate de aportes hechos en toda Europa Sí, yo soy Adriana Quintero, soy representante del patronato de PASA acá en la Argentina brindamos sobre todo asesoramiento y trámites en cuanto a previsión social italiana en convención con la Argentina, también con beneficios locales Yo me ocupo de trámites por Italia obviamente Gestiones por el transporte El concejal Jerónimo Starro se refirió a las gestiones que el Departamento Ejecutivo está encarando con la idea de que no se pierda el servicio de transporte público de pasajeros Se llevan adelante gestiones ahora frente al gobierno provincial Bueno, el viernes estuvo Luca Forasteri, el gerente de Atlántida en base al trabajo que venimos haciendo con ellos llenamos unos formularios y unas peticiones que presentamos en provincia y pedimos en Nación, en el Ministerio de Transporte una audiencia con la empresa y el intendente a fin de intentar resolverlo Banco Provincia Cerrado Se cumplió hoy una nueva jornada de paro en las sucursales del Banco Provincia Esto tiene que ver con las definiciones que a nivel provincial se dieron en los últimos días, fundamentalmente en el tema jubilaciones Gracias por ver el video